La Conocida Saga Revolución 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 El juego no deja por ello de sentirse tremendamente familiar en sus primeras partidas, aunque son particularmente los pequeños matices referidos a los giros bruscos o al empleo del freno de mano los que más tiempo nos llevará a dominar por ser los que más se desmarcan de lo visto hasta ahora. Según Scott Gielsen, uno de los productores del videojuego, el título completo trata acerca de cazar y ser cazado, y en esas dos vertientes se centran todos los modos del título. De momento se han desvelado únicamente dos de los estilos de juego que acompañarán a la inevitable campaña. El primero de ellos es Police Chasse, la clásica persecución policial. El nuevo interfaz incluye un medidor en la parte inferior de la pantalla con los colores rojo y azul que nos indica cómo de cerca estamos del arresto. Para deshacernos de la presión policial habrá que huir de sus zonas de vigilancia y permanecer fuera de estas durante un tiempo determinado. Undercover da en nuevo la bienvenida a las carreras urbanas diurnas. Los desarrolladores están prestando especial atención a la iluminación y a los entornos de Tri-City Bay Area. Y Y-Battle es la otra modalidad que se está mostrando en la feria de Leipzig y responde a los habituales parámetros de carrera contra un solo oponente. Se fija la meta y se corre sin intromisión policial con el único propósito de llegar antes que el rival. Argumento y estética caminando de la mano. En el nuevo Need for Speed seremos un agente infiltrado en una banda criminal en la Tri-City Bay Area. Según el productor del videojuego hemos crecido en la zona y hemos desarrollado un sentimiento de rencor hacia los delincuentes que nos empujará al deseo de limpiar las calles, incluso en una misión tan aparentemente suicida como en una en la que tengamos que hacernos pasar por uno de los malos. No estaremos solos, pues contaremos con la ayuda y apoyo de la bella Chaseline, una de nuestras superiores que estará a nuestro lado en buena parte de una aventura que recuerda tremendamente al planteamiento de Most Wanted. Por si fuera poco Undercover reproduce además unas cinemáticas muy del estilo de aquel exitoso videojuego. Los actores que participarán en las secuencias son reales, y ya se ha confirmado la presencia de la joven y sexy actriz Awaiana Madhieku, que interpretará precisamente el papel de la agente Chaseline. Para narrar la historia en esta ocasión se suprime el tono de cómic que tan buenos resultados dio en Most Wanted, pero se opta por la sobresaturación de los colores y por una fotografía totalmente irrealista para conseguir un efecto muy cinematográfico que hace que los interludios de video desborden personalidad por los cuatro costados. En definitiva parece que Need for Speed Undercover tiene mimbres de sobra para volver a llevar a la saga de velocidad arcade de Electronic Arts a lo más alto. No solo es gráficamente apagullante, sino que su conducción parece tener el agradable equilibrio entre arcade y realismo que supone la clave del éxito en un título de estas características.